¡Hali haló mis skincare lovers! Espero que se encuentren súper bien y sean bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vídeo. Me presento, por si no me conoces, yo soy Albita, una fanática y apasionada del cuidado de la piel. La reseña de hoy es para el Bean Cleansing Oil o aceite limpiador facial de frijoles de la marca coreana Mixon. Como siempre, hablaré de su presentación, formulación, características, textura, modo de uso y, por supuesto, les compartiré mis pensamientos acerca de este producto. Así que, ¡comencemos! Sobre la marca Mixon, es una marca de belleza coreana de lujo, clean o limpia y con un enfoque minimalista. Es vegana y libre de crueldad animal y se fundó en el año 2020. Se caracteriza por seleccionar cuidadosamente sus ingredientes para incluir lo esencial. Y sus ingredientes activos estrellas en sus productos son la centella asiática, el árbol del té, el ácido hialurónico y los ingredientes fermentados. Y estos se obtienen mediante extracción a baja temperatura para mantener la integridad de la materia prima, acotando que todos sus ingredientes son de origen vegetal. Y sus productos están enfocados principalmente en dejar una piel radiante, jugosa, luminosa, glaseada, con un acabado glass skin o glowing skin que caracteriza una piel coreana. Este producto es un limpiador de base oleosa o aceite de limpieza facial lujoso que proporciona una limpieza profunda y poderosa sin irritar la piel y tiene propiedades hidratantes. Es un producto vegano libre de crueldad animal, viene en un empaque lujoso de alta calidad y minimalista y tiene una fórmula que se retira fácilmente con agua y no deja residuos grasos sobre la piel. Y estos ingredientes son ricos en vitaminas, proteínas y aminoácidos que son de origen natural, de origen vegetal y se obtienen mediante la extracción a baja temperatura para mantener la integridad de la materia prima. Los objetivos de este producto son los siguientes. Disolver, derretir y eliminar sin esfuerzo el maquillaje, maquillaje resistente al agua, residuo de protector solar, suciedad, impurezas y exceso de grasa. Así que brinda una limpieza suave pero eficaz y en profundidad, sin irritar la piel, aportando hidratación y dejando una sensación de piel fresca y suave. La marca nos indica que en líneas generales este producto es apto para todo tipo de piel y que es apto y seguro para pieles grasas. En cuanto al uso y frecuencia de uso, la marca nos indica que es un aceite de limpieza facial de uso diario, así que puedes aplicarlo todos los días sin ningún inconveniente. Recuerda que este limpiador de base oleosa es el primer paso para realizar la doble limpieza en la rutina de skin care de la noche. Y para su aplicación, estos son los pasos a seguir. Paso número uno, se comienza con las manos limpias y secas y el producto se aplica sobre el rostro seco. En cuanto a la cantidad, se bombea de dos a tres veces el producto en las manos y se aplica en el rostro, realizando un masaje suave y gentil. Paso número dos, luego se humedecen las manos para emulsionar el aceite que se convertirá en una textura lechosa y se continúa masajeando el rostro. Y el paso número tres es retirar el producto con abundante agua tibia. Así luce la caja donde viene el producto con un estilo sencillo y minimalista. El producto viene en esta presentación que es un envase o empaque de material de plástico, material reciclable, que se ve lujoso, de alta calidad y minimalista. Contiene 195 ml y tiene una durabilidad de 12 meses después de su apertura. Trae este dispositivo de seguridad para que no se pierda o no se bote producto. Y tiene dispensador súper cómodo y práctico de utilizar. Es un limpiador de base oleosa de textura líquida, ligera, fluida y muy suave al tacto, que emulsiona rápidamente en contacto con el agua y se transforma en una textura lechosa que se retira fácilmente con agua y no deja residuo de grasa sobre la piel. Derrite, disuelve y elimina sin esfuerzo el maquillaje, maquillaje resistente al agua, residuo de protector solar, suciedad, impurezas y exceso de grasa. Limpia suave pero eficaz y en profundidad la piel, no la irrita y la deja con una sensación de piel fresca, suave e hidratada. Ahora vamos con el paso a paso de su aplicación. Y un limpiador de base oleosa se aplica sobre el rostro seco. En cuanto a la cantidad, de 2 a 3 pumps es más que suficiente. Se aplica en el rostro realizando un masaje suave y gentil por unos minutos para lograr disolver, derretir y eliminar residuos de skin care, protector solar, maquillaje, maquillaje a prueba de agua, suciedad, impurezas y residuo de grasa. Y como pueden ver, este producto lo hace rápidamente, eficazmente y sin mucho esfuerzo. Luego se humedece en las manos para emulsionar el aceite que se convertirá en una textura lechosa y se continúa masajeando el rostro por unos minutos. Finalmente se retira el producto con abundante agua tibia y deja la piel bien limpia, fresca e hidratada. Y para finalizar, les comparto mis pensamientos y mi experiencia utilizando este producto en mi rutina de skin care, que como siempre seré 100% honesta con ustedes. Como ya saben, mi piel es grasa y propensa al acné y este video es gracias a la marca de skin care coreana Mixon que me envió varios de sus productos para que sin ningún tipo de compromiso los probara y les compartiera mi reseña. Mi opinión 100% honesta como siempre. Y sobre este producto en líneas generales me encantó, sin embargo, tengo dos observaciones por compartirles que me parecen muy importantes. Pero en cuanto a la presentación, me gustó, aunque es sencilla y minimalista, me parece que el producto se ve y se siente de excelente calidad, costoso, super fancy. En cuanto a la fórmula, me encantó esta combinación de diferentes ingredientes activos, está super interesante y honestamente es la primera vez que utilizo un producto con tantos ingredientes fermentados. Los frijoles fermentados, la cebada fermentada, la soja fermentada y básicamente estos ingredientes fermentados son el sello característico de esta marca. Pero lamentablemente en este punto es donde está mi primera observación y es que la fórmula contiene perfume o fragancia añadida, sintética. Se siente bien fuerte, personalmente no me gustó y les puedo decir que es tan intensa y fuerte que como huele, sabe. No me gustó para nada esta experiencia, entiendo que la marca es de lujo y a través de este perfume o fragancia se puede sentir así, pero no es algo que me haya agradado. Como tampoco siento que sea la mejor opción este producto para pieles sensibles ni para pieles alérgicas porque sí les pudiera causar algún tipo de irritación en la piel. En cuanto a la textura, sin duda alguna es mi parte favorita porque tiene una textura espectacular y básicamente cumple con todas las características que yo busco en un aceite de limpieza facial. Y es que tenga una textura bien líquida, bien fluida, bien ligera y especialmente este producto tiene una textura súper sedosa que me encantó. Pero lo más importante para mí es que el aceite emulsione inmediatamente en contacto con el agua y que se retire fácilmente, porque como piel grasa y propensa al acné, esto me da la seguridad de que no me va a dejar residuo de grasa sobre la piel y por ende no va a obstruir los poros. Pero lamentablemente en este punto está mi segunda observación y es que sí llegué a experimentar un poquito de disconfort en los ojos y me llegó a irritar una que otra vez. Como también sentí que me dejó la visión borrosa en algunas oportunidades, ojo, esto no es que me genere un disconfort tremendo, pero honestamente rara vez me pasa con los limpiadores de base oleosa y me pareció muy importante mencionarlo. En resumen, el producto sí cumple con todo lo que promete, sí cumple con todas sus características y sí cumple con todos sus objetivos. Y se adaptó perfectamente a mi tipo de piel que es grasa y propensa al acné y sí cumplió con todas mis expectativas. El único pero que tiene este producto para mí y por mis gustos es la fragancia o el perfume sintético añadido. El producto es tan bueno que no necesita tener esta fragancia o perfume, pero es mi gusto personal. Les puedo decir que el olor es característico de estos productos costosos, carísimos de París. Estas cremas que tienen un olor súper elegante, pues ese es el olor. Y repito, personalmente no me gustan y prefiero los productos del cuidado de la piel sin fragancia sintética. Pero si por el contrario a ti sí te gusta, que huela así, elegante, que sea intenso, que tenga fragancia, que tenga perfume sintético y tu piel no es sensible, no es alérgica, pues este producto es para ti. Y si quieres probarlo, quieres darle una oportunidad, lo consigues directamente en la página web oficial de la marca Mixon. También lo consigues en YesStyle, Stylevana, Korean Skincare, incluso se consigue en Amazon. Y ya para finalizar, me gustaría saber si ya conocías este producto o si lo has utilizado y cuál es tu experiencia. Así que te leo en los comentarios. Bueno mis Skincare Lovers, hemos llegado al final de este video y espero de corazón que les haya gustado. Si es así, por favor déjenme saberlo con un like. Y si mi contenido les gusta, los invito a que se queden por aquí, a que se suscriban para que sigan disfrutando de más contenido del cuidado de la piel. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.